Ella me llama, ya le cojo la llamada, me brinda sus atributos, eso a mi no me agrada Ella es sensual y provocativa, no se descuida, siempre esta activa Ella cree que me seduce cuando en la calle camina, pero nada terrenal, yo prefiero lo de arriba Vive tejiendo la red, haciendo su táctica, ella se perfuma con especias aromáticas Ella presume de su físico envidiable, pero teniéndolo todo, se siente miserable Aunque su físico me llame, algo le diré, yo estoy en camino y no retrocederé Ella me llama, ella me llama, pero eso no me agrada Ella me llama, ella me llama, pero de mi vida entera Jesucristo es la llama Ella me llama, ella me llama, pero eso no me agrada Ella me llama, ella me llama, pero de mi vida entera Jesucristo es la llama Ella me quiere convencer, con lo bienes que tiene, aunque de lo que tiene, nada a mi me conviene Puede que tenga mansiones y carro chapado en oro, no es lo terrenal, en el cielo esta mi tesoro El mundo nos brinda muchas cosas pasajera, hoy tienes mil y mañana ni un peso en tu cartera Pero el físico lo material, al tiempo carece, yo confío en Cristo, en mi vida fortalece Ella me llama, ella me llama, pero eso no me agrada Ella me llama, ella me llama, pero de mi vida entera Jesucristo es la llama Ella me llama, ella me llama, pero de mi vida entera Jesucristo es la llama Siéntame Dios, pruébame, sé que es necesario Salte fiel día tras día, en mi vida es mandatario Dios es real, nadie lo confronta Él es quien mi vida día a día reconforta No necesito más de lo que tú me ofreces Multiplicas en mi vida como los pan y los peces Hoy yo estoy bien, mañana estaré mejor Viviendo en fidelidad y tú obrando a mi favor Ella me llama, ella me llama, pero eso no me agrada Ella me llama, ella me llama, pero de mi vida entera Jesucristo es la llama Ella me llama, ella me llama, pero eso no me agrada Ella me llama, ella me llama, pero de mi vida entera Jesucristo es la llama Porque no sufriremos tentación que no sea común al género humano No olvides que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados Más allá de lo que podamos soportar Yo soy Leo el legendario Regeneration Regeneration Nico N-I-K Yo